Hemos sido la Cámara de Senadores más productiva en toda la República Argentina. Se han logrado avanzar en muchas normativas o leyes que tenían que ver, por un lado, con la coyuntura especial de esta pandemia y, por otro lado, con situaciones muy particulares que requerían de la atención parlamentaria en materia de violencia de género y en muchas otras situaciones que no se podían dejar de lado a pesar de la pandemia. Se ha avanzado en la creación de una comisión especial de la mujer de género y diversidad que hace un estudio más exhaustivo de esta temática y proponiendo todas las modificaciones posibles porque han sido diversas. Así que en esa materia se ha logrado legislar. Sin embargo, esta legislación no alcanza para mitigar este flagelo, pero, sin embargo, creo que se siguen buscando las formas, dando las herramientas al Ejecutivo, sancionando las leyes que creemos son necesarias. No alcanzan, es verdad, no alcanzan, pero creo que andamos en el buen camino. También hemos hablado en reiteradas ocasiones, en conversatorios, en reuniones con los cinco pueblos que hemos propiciado desde la Cámara de Senadores una modificación de la 71-21. Bueno, estamos hablando propiamente del pueblo Lule, Tastil, Atacama, Yohis y Guanayek, bueno, que ya tenemos media sanción, pero a pesar de esa media sanción que en teoría deslindara ya responsables de la Cámara de Senadores, tenemos que seguir haciendo el trabajo para que, bueno, definitivamente la Cámara de Diputados dé la sanción definitiva. Ser senador de un departamento como el de Iruya, me imagino que igual pasan con otros departamentos alejados de nuestra capital. Senador no es solamente legislar en materia de leyes, en materia de resoluciones o declaraciones. Está todo un bagaje de gestiones, está todo un acompañamiento a todo el quehacer comunitario, a todas las instituciones, a todos los agrupamientos que pueden haber en nuestras instituciones y organizaciones comunitarias que hay en nuestro departamento. Entonces nuestra labor no se restringe solamente a la labor netamente legislativa, que sí la hacemos, sino también a una suerte de acompañamiento permanente en materia financiera, en materia de gestión, en materia diversa, en materia a toda nuestra gente.